Bien, nos encontramos con el ingeniero Daniel Coria, subsecretario de producción del gobierno de Junín, y con Celeste Cacela, ella está a cargo de lo que es el área de la dirección de relaciones internacionales. Se está llevando a cabo, ingeniero Coria, un taller sobre exportaciones, una actividad que ya se viene realizando desde el municipio y que se busca motorizar, ¿no? Sí, desde el año pasado Celeste viene trabajando con el Ministerio de Producción de la provincia, del área de relaciones internacionales para tratar de acercar lo que es la exportación para pymes y empresas locales y emprendedores. Este año vamos a hacer una serie de talleres y, bueno, hoy iniciamos lo que es la jornada de este año. Y, bueno, esperemos que se sigan sumando los distintos emprendedores, los pymes, que les interese la exportación y que empiecen a mirar el mercado externo como una posible alternativa a sus productos. Yo creo que es un ejercicio que hay que empezar a hacerlo, por lo menos interiorizarse en esos aspectos. Van a ser cinco talleres durante todo el año, apto a todo público, digamos, tanto emprendedores, como vos decías, empresas que ya estén exportando y todo aquel que quiera capacitarse como para empezar a ingresar o poder empezar a pensar en poder exportar o ver cómo colocar su producto en un nuevo mercado. Estos talleres, hoy iniciamos con el primero, van a trabajar temas bien desde cero, digamos, desde lo más básico hasta, digamos, ver todo el proceso para poder exportar tradicional de lo que es el comercio exterior. Se van a tocar tanto temas de exportación como de importación también. Y, por otro lado, durante los distintos talleres se van a ir comentando y informando sobre todas las nuevas herramientas que fueron surgiendo. Que, digamos, algunas comprenden como una posibilidad alternativa para poder exportar y otras son, bueno, herramientas en lo cotidiano para los que ya vienen exportando, que fueron surgiendo, se fueron implementando. Así que la realidad es que estos talleres son, digamos, interesantes para todos. Para el que ya exporta desde hace mucho, que es por ahí la realidad que tenemos aquí en Junín, ¿no? En el municipio o en la zona. Tenemos empresas que exportan desde hace mucho como personas que no han ingresado nunca a este mercado. También quería agregar el tema del programa Exporta Simple, que es una herramienta muy interesante para los pequeños pymes o emprendedores que quieren iniciar un trámite facilitado del tema que los va a ayudar, digamos, eso es hasta un monto anual de 600.000 pesos. 600.000 pesos. 600.000 dólares, perdón. Y 300 kilos de máximo por embarque, que es una herramienta que les puede servir a los pequeños emprendedores o algún determinado producto que les puede facilitar el trámite comercial. Vamos a estar haciendo actividades y vamos a estar convocando a emprendedores para hablar directamente con ellos, a todos aquellos que por ahí detectemos que el perfil de los productos de ellos cuajan, digamos, con lo que es esta nueva herramienta, que la verdad es muy buena y va a permitir que puedan ingresar un montón de otras, que tengan oportunidades, empresas, emprendimientos, que quizá antes quedan afuera dentro del comercio internacional por, bueno, determinados requisitos o lo que fuere, ¿no? Así que a lo largo del año, más allá de los talleres, también vamos a estar trabajando fuertemente con el Club de Emprendedores, bueno, también tenemos en la ciudad de Junín la Red de Emprender y a todos aquellos que quieran acercarse a venir acá a nuestras oficinas y sacarse todas las dudas, estamos disponibles para ellos y también para vincularlos con las personas que necesiten, que quizá no sean de acá, que escapen a nuestro municipio, digamos, para que ellos puedan tener nuevas alternativas y colocar sus productos. En el área de relaciones internacionales de la provincia va generando información de lo que es misiones comerciales, que está bueno que estén en contacto con Celeste para acercarles la información de las distintas misiones que realiza Argentina en el mundo y por ahí son de un costo relativamente accesible para poder participar. Bueno, Celeste los va a poder vincular con la Agencia de Exportación de Argentina. ¿Dónde funciona la Oficina de Relaciones Internacionales, el horario? Bien, la oficina está en España 37, en la Subsecretaría de Producción, me encuentran en el primer piso y estoy disponible para, ya sea por, me quieren llamar por teléfono, escribirme un mail o bien venirme a ver a la oficina.